ahora saqué? sacame sacame tengo que llegar allá bueno ahí estoy, estuve tranquilo tranquilo vamos a hacer dos y paramos, hacemos esta y la de los delanitos ahí estas bien? no te muevas mucho vos que sos bien quieto, no no, no me quedes quieto si no después no nos pagan hacemos esta primera con la vuelta de mi si, eso es un, dos un, dos, tres, pa con polvos de estrellas en tus ojos difícil es sentir que al fin no lo tendrás tantas mañanas pintándote la cara y nunca podrás volver nunca podrás volver nunca podrás volver estás perdida hasta los pies Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas Difícil es sentir que al fin no lo tendrás Tantas maniadas pintándote la cara Y nunca podrás volver, nunca podrás volver Estás perdida hasta los pies Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas Ya sabrás que te dirán cómo se curan las heridas Cómo se curan las heridas Bien, bien, me doy Vamos, un, dos, un, dos, tres, va Tienes la mitad, sigan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Dentro de un volcán, roto va a estar No quiero estar tranquilo Es mi situación, la desolación Soy como un namento, namento boliviano Día de beso, no va a terminar A nadie le hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Te amaré Te amaré por siempre En la noche vayas en la cama Que los viajantes se van a casa Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre grisará. Yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los tiracantes van a atrasar. Yo te amaré. No supiéramos que estamos filmando, que bien, que bien, felicito, felicito, porque al filmar, después lo grabaré, después lo corto, no hay problema, tengo un programa que es corto. No, es un momento que te manda el Ciano.